El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido a trabajar para hacer que la comunidad autónoma sea un referente en la atención sanitaria en España. Vamos a perseverar en la tarea de hacer de Andalucía una de las referencias de atención sanitaria en el conjunto de España. Estoy convencido porque tengo grandes aliados y esos grandes aliados son los mejores profesionales sanitarios que hay en España, que son de Andalucía. Moreno, que ha presidido este martes el acto de inauguración del curso académico del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén, ha tendido la mano a todos los profesionales sanitarios para mejorar entre todos la sanidad andaluza, porque, según ha afirmado, la política útil en Andalucía es aquella que se plasma en un compromiso claro con los servicios públicos esenciales. Y no se entiende una sociedad que progrese sin el avance en los cuidados sanitarios y en el reconocimiento del trabajo de sus médicos. Por eso estamos convencidos de que la política útil en Andalucía es aquella que se plasma en un compromiso claro con los servicios públicos esenciales y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la sanidad. Tengan ustedes la convicción de que tienen un Gobierno en Andalucía donde tienen permanentemente la mano tendida para que entre todos podamos mejorar la sanidad andaluza.